Ejercicio 8. Sea B igual a B por versor N con B constante, perpendicular al trozo de plano sigma de área S y orientado según dicho versor normal, demuestra que el flujo de B a través de sigma resulta igual al producto B por S. Esto lo van a ver un trillón de veces en física 2. Así que, bueno, spoilers. El flujo de B a través de sigma se calcula, porque estoy escribiendo en verde, se calcula así. ¿Está bien? Ahora, yo puedo escribir B como B por su versor normal y puedo escribir el diferencial de superficie como el diferencial de superficie por su versor normal. ¿Está bien? Eso lo habíamos visto. El de B hacia orientado no es otra cosa que este pedacito por la normal. ¿Está bien? Ahora, el producto escalar entre dos versores iguales siempre da 1. Lo hicieron en física 1 una banda de veces. I por I da 1, J por J da 1, etcétera, etcétera. La razón es, recuerden que, si tienen un producto escalar, esto es así. Coseno del ángulo entre ellos. Ahora, si son versores, esto vale 1. ¿Está bien? Y si son iguales, el tita vale 0. ¿Está bien? Así que me queda que esto directamente vale 1. Quedándome la integral doble de B de S. Ahora, ¿qué pasa? Si B es constante, como dice el enunciado, puede salir afuera. Y esto me queda así. Y esto no es otra cosa que el área de sigma, que según el enunciado es S. Así que me queda B por S.